Este evento es uno de los mayores eventos, por no decir el evento de profesionales de la música más importante del mundo y nos coloca a la altura de ciudades como Rotterdam, como Berlín, como Cardiff, como aquí en España Sevilla o Santiago Compostela en el pasado que han sabido colocarse en el escaparate mundial del negocio musical y desde luego también de la oferta cultural. Efectivamente, como decía el presidente del Cabildo, esto va a tener una repercusión por el mero hecho del evento. El evento nos coloca en una apuesta que hemos hecho ya desde hace unos años, pero que estamos consolidando en la actualidad de convertir la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad donde el turismo no solo sea sol y playa, sino sea un turismo urbano que entre el turismo urbano opte al turismo de Congreso. Vamos a utilizar, y esto nos hace habitualmente, las dos infraestructuras de congresos y conferencias que existen en la ciudad, tanto la de Infecar como la del auditorio y de forma simultánea. Eso también era extraño y no ha ocurrido. Yo creo que es la primera vez que va a ocurrir. Gracias.